Con esta actitud no es fácil, es decir, que llegar a un sitio donde tú estás hundido, anímicamente no están los jugadores aquí delante, los van a escuchar, pero estamos nosotros. ¿Recordáis cómo eran las comparecencias, las ruedas de prensa? Pesimismo, por parte de todos, no de ustedes, de mío, de todo. Pesimismo era normal, brazos abajo. Imaginaros ese Estado teniendo que salir cada domingo a competir, a salir a jugar sin ánimo de competir. Eso no se cambia, no es programar, no es una fórmula, sino es trabajo, es convencimiento, es intensidad, es sufrimiento, son muchos condicionantes, casi todos psicológicos, casi todos sentimentales, de los que hay que tirar y cambiar un chip, que era derrotista y pesimista. Ahora el equipo es optimista y confiado, por lo tanto los deberes desgraciadamente se han hecho día a día y se están consiguiendo lo que estamos consiguiendo porque se han estado haciendo y hay que seguir haciéndolo. Pero no es freír un huevo, que diría mi madre, no es romper el huevo y freírlo. Lleva su tiempo y estoy muy agradecido al esfuerzo de los jugadores. Ojalá hubiese llegado antes, yo soy el primero que lo dice, la reacción. Quizás no hubiesen sobrado jornadas o como el mismísimo Mallorca que se jugaba con nosotros, La Salvación, está ahora más cerca que nunca de la Europa League. Nuestros números en la segunda vuelta dicen que serían eso. Pero existe una primera vuelta y ya existe una transición. Pero es lo que te dije antes, ¿no? Temo la final, no temo una final, temo la final. La de Getafe será otra final, pero será otra. Ahora mismo para mí el partido importante es este. Y mis cuentas me están valiendo hasta el día de hoy yendo como he ido, partido a partido. Además, lo sabéis que era de los pocos que iba partido a partido y te puedo prometer que no tengo ni idea de gol a veraz, ni de triples empates, que no quiero saberlo, que me niego. Me vienen los economistas, como yo digo, del grupo, del equipo, que vienen siempre con las fórmulas, vienen siempre con las posibles ecuaciones. Os quiero saberlo. Nuestra ecuación es muy clara. Tres puntos y ganar. Todo lo que no sea eso, tendremos que esperar y depender de muchísimas cosas. A mí me gustaría un partido abierto, ¿no? Pero yo creo que ellos no van a especular con el resultado porque es un equipo que tiene que dar una imagen y que tiene que preparar cosas para el futuro, ¿no? Pero no sé lo que habrá y no sé lo que me voy a encontrar. Sé lo que va a exponer mi equipo y hemos trabajado lo que quiero que haga mi equipo. Si salen las cosas bien, creo que tenemos muchas opciones de ganar. Pero claro, está el oponente. ¿Por qué ha jugado hoy tan mal el equipo? Porque también el contrario juega. ¿Por qué ha jugado tan bien el equipo? Porque te han salido las cosas y al oponente no. Es decir, el fútbol es competición y no salen las cosas como tú las diseñas y como tú las quieres. Pero hay que intentarlo para encontrar la victoria que hemos trabajado. Muy buen futbolista. Yo creo que uno de los futbolistas, uno de estos viejos roqueros que todavía está en la primera, que han hecho mucho por el fútbol. Un grandísimo jugador. Que no venga, yo creo que pierden experiencia, pierden gol, pierden calidad. Pero va a sustituirle velocidad, ilusión, ganas, que son los jugadores que vienen. Es decir, que Muniti da mucho y los jugadores que salgan pues darán lo suyo también. No, no, no estoy de acuerdo contigo. Balón que iba al área el otro día, remataban con oposición y por eso no remataban bien. Es decir, que no podamos ganar, que Zuculini no le pueda ganar en el juego aéreo a Iborra, es cuestión de centímetros y es cuestión de juego aéreo de Iborra. Pero que Zuculini sarte con Iborra que le saca creo que son 20 centímetros y que no remate con claridad es lo mismo que decía de la suerte que tuvimos en Valencia, que Pinte sartaba con Aduriz y no lo dejaba sartar con claridad. No lo dejo por imposible, lo hemos seguido trabajando y hemos mejorado en eso. Que ahora disputamos balones, lo que no puede meter Víctor Casa de Suelgo solo. Eso es volver a las andadas. Que nos ganen en el juego aéreo, entra dentro del fútbol, entra un tío que se harta más que otro. Bien, 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 la veo bien. Yo creo que por primera vez ellos están más tranquilos que yo. Creo que sí. Esperemos que eso sea un buen síntoma. Me toca. Esta noche me toca darle vuelta a la cabeza y mañana tener las ideas muy claras para alinear a los que estén bien de salida y darlo todo hasta que aguanten. Esa es una fórmula. Y después el que yo vea o me comunique que no está al 100%, optar por tenerlo en el banquillo para posibles soluciones. Bueno, no hay equipo decidido. Sí hay el equipo que me gustaría sacar, pero el minuto que pase, hora que pase va en favor a mí hasta que llegue la hora del partido para recuperar efectivo y recuperar fuerzas. Es decir, que el equipo, el ensayo que he hecho, he puesto a los mismos hombres y les he dicho para que sepan que no tengo la alineación decidida. Habrá cambios y habrá los precisos y los necesarios por el cansancio de los que vienen acumulando partidos. ¿Vale? Venga, hasta luego.